Lo defino como una recopilación de la memoria del movimiento LGBT, tanto lo social como lo político, en Argentina. Creo que tiene varios puntos de coincidencia con nuestro país. Creo que es un libro bien interesante, una muestra de algo que muestra la lucha del colectivo en Argentina. Algo que todos sabemos y que de repente no estaba plasmado en algo tangible como es un libro. Y creo que es una buena idea. Yo lo que trato de hacer en el libro, primero, además de dar ciertas opiniones personales, también me pregunto ciertas dudas que tengo, cientos de interrogantes, sobre todo para el futuro, para las nuevas generaciones de jóvenes gays, lesbianas y personas trans, que nacen a la lucha, a la sociedad y que empiezan a conquistar derechos porque los derechos están. Me pregunto para la preparación de esas generaciones en el futuro, en unos momentos donde se ve que a nivel mundial empieza una contrarrea ofensiva conservadora, se ve que en algunos países como Rusia, los países africanos y los países árabes, las leyes anticomunidad LGBT avanzan. Entonces, nada, preguntarnos un poco de eso. Y también lo que me interesaba con el libro era recordar otras voces, voces muy olvidadas, voces que ya no están en muchos casos, que construyeron o que de alguna manera fueron constructores de la comunidad en Argentina y me parece importantísimo, sobre todo para las nuevas generaciones. Creo que es un libro que, si bien es una recopilación histórica de ciertos fenómenos, también es un libro para las nuevas generaciones.